Cinco días después del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina seguía con su vida y mantenía una celebración pendiente, la de la graduación de su hijo Pablo Nicolás. El inicio de una nueva etapa para el joven hizo que gran parte de la familia Urdangarin se reuniese en el Hotel Four Seasons de Ginebra, según informa este miércoles la revista Hola. La fiesta, preparada antes del encarcelamiento del ex duque de Palma, siguió adelante con varias presencias inesperadas como la de la infanta Elena, que sigue apoyando incondicionalmente a su hermana. Doña Elena acudió al acto con pantalón de rayas, chaqueta azul, alpargatas y un borsalino. Las dos hermanas también estuvieron acompañadas de la madre de Iñaki Urdangarin, Claire Lievahert, la hermana, Ana Urdangarin, y Alexia de Grecia, que es la madrina del graduado. El joven de 17 años estuvo acompañado por sus hermanos Juan, Irene y Miguel. El lugar de la celebración es uno de los más espectaculares de Ginebra, ya que se encuentra frente al río Ródano y está situado, al igual que el piso en el que vive la familia, en pleno casco histórico. Pese a la fiesta y al discreto almuerzo, el semblante serio que muestran las imágenes ofrecidas por la publicación indica que no pasan por su momento más feliz. Hace apenas unos días, las primeras imágenes de la hija de don Juan Carlos paseando por Ginebra tras el encarcelamiento de su marido la mostraban totalmente abatida. Durante esta celebración, aguantó el tipo por su hijo. El próximo mes de diciembre, Pablo cumple su mayoría de edad y aún está por decidir si estudiará en alguna universidad de Estados Unidos o Gran Bretaña. Por ahora, y pese al momento complicado que vive su familia, ha podido disfrutar de un rato de esparcimiento. Cinco días después del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina seguía con su vida y mantenía una celebración pendiente, la de la graduación de su hijo Pablo Nicolás. El inicio de una nueva etapa para el joven hizo que gran parte de la familia Urdangarin se reuniese en el Hotel Four Seasons de Ginebra, el semblante serio que muestran las imágenes ofrecidas por la publicación indica que no pasan por su momento más feliz. Hace apenas unos días, las primeras imágenes de la hija de don Juan Carlos paseando por Ginebra tras el encarcelamiento de su marido la mostraban totalmente abatida. Durante esta celebración, según informa este miércoles la revista Hola. La fiesta, preparada antes del encarcelamiento del ex duque de Palma, siguió adelante con varias presencias inesperadas como la de la infanta Elena, que sigue apoyando incondicionalmente a su hermana. Doña Elena acudió al acto con pantalón de rayas, chaqueta azul, alpargatas y un borsalino. Las dos hermanas también estuvieron acompañadas de la madre de Iñaki Urdangarin, Claire Lievahert, la hermana, Ana Urdangarin, y Alexia de Grecia, que es la madrina del graduado. El joven de 17 años estuvo acompañado por sus hermanos Juan, Irene y Miguel. El lugar de la celebración es uno de los más espectaculares de Ginebra, ya que se encuentra frente al río Ródano y está situado, al igual que el piso en el que vive la familia, en pleno casco histórico. Pese a la fiesta y al discreto almuerzo,